¡Hola amigos del canal Random! Retomamos esta saga que habíamos dejado un poco olvidada. Así que preparaos para lo que se viene, ya que hoy hablaremos de... Paranormal Activity 4. ¡Dentro vídeo! Estamos en Carlsbad, en septiembre de 2006, donde Katie le hace un regalo a su sobrino Hunter, que por supuesto prefiere la caja. El 9 de octubre de 2006, Hunter Ray fue secuestrado. Y bueno, que al igual que en la primera escena, se reciclan imágenes de la segunda película, que así todo es más barato. Incluso se mantiene el borrado digital del cuerpo de Christie. ¿Para qué corregir los errores, verdad? Bueno, que el paradero de Katie y Hunter se desconoce. Estamos ahora en Henderson, Nevada, el 31 de octubre de 2011. ¡Hostia, un ninja! Ahora sí que ha mejorado la película. No, ojalá. No, es Halloween, con sus sustos y todo. En fin, que a la vuelta hacen el inventario del botín. ¡Espera, que la película vuelve a mejorar porque sale un gato! ¡Un gato! Por la noche, Alex y su amigo Ben van a pedirles dulces a los nuevos vecinos. A todo esto, la excusa para que el chaval ande grabando todo el tiempo con la cámara es porque le gusta hacer películas. Y bueno, que van a pedir dulces y nos cambian la escena de golpe, con Wyatt jugando al fútbol. ¡Oh, perdón, perdón, al soccer! Hay un chico que observa el partido, pero luego desaparece. Regresando a casa, vuelven a ver al niño que estaba observando el partido, que por cierto, es el mismo que estaba en la casa a la que fueron a pedir dulces por la noche. Es decir, que el chaval es su vecino. ¿Y qué pasó cuando fueron a pedir? Porque esa parte no nos la han contado. Es un misterio. Muy misterioso. Y una duda, ¿por qué Alex lograba todo? La excusa de Ben ya la sabemos, porque le gusta hacer películas, pero... ¿Y la chica? Por cierto, a muchos le gusta hacer películas, pero jamás le oiremos hablar de una sola de ellas. Bueno. Los padres de Alex se van, así que Ben y sus amigos montan una fiesta salvaje, donde uno de sus amigos muestra su expansor de paladar para que le quede la boca mejor que a Barbudes. Una vez que Alex y Ben están solos, el chaval le pone la mano encima. Y bueno, que no tenemos muy claro qué habrá pasado, pero los dos andan muy acalorados y salen fuera. Así que se encuentran al vecino y le acompañan hasta su casa. A la mañana siguiente, Alex nos cuenta que el niño se llama Robbie y que su madre siempre anda ocupada. Por eso, el chaval anda siempre tan solo. ¡Madre del año! La madre del año. Ben está más salido que Zack Snyder, y durante una videollamada le pide a Alex que le enseñe una mamella. Pero les interrumpe el ruido de las sirenas de la policía, que están frente a la casa de Robbie. Al día siguiente, el chaval viene para jugar con Wyatt. Venía Alex, se burlan de él, porque lleva calcetines con sandalias. Es decir, el outfit de cualquier guiri que viene a España. Ya solamente le falta el pegote de protector solar en la nariz y acercarse con mucho peligro a un balcón. Pobrecitos, es que en Inglaterra no hay balcones y se atoran. ¿Qué le vamos a hacer? Pues resulta que no viene para jugar, sino que se quedará con ellos, ya que la madre de Robbie estará unos días en el hospital. Pero el guionista sigue sin contarnos qué es lo que le ha pasado. Hombre, no sé, si el chaval no tiene familia, debería estar bajo la tutela de los servicios sociales, y no con unos vecinos que ni le conocen. Además que el chaval no parece estar muy bien. De hecho, se ha traído su tenedor, que según él, adivina el futuro. A ver, yo no soy experto en comportamientos infantiles, pero yo no dejaría a mi hijo solo con un chaval armado con un tenedor y que encima está cucú. Alex le dice a Penn Snyder que puede que sus padres se divorcien, ya que no se hablan. Ah, lo único que pasa es que vemos una sombra CGI corriendo. Ben le dice a Alex que su ordenador graba automáticamente todas las videollamadas. Ben... ¡Jajaja, no engañas a nadie! Las grabas tú esperando a que te enseñen algún pechote para zurrarte la sardina. ¿Qué sistema operativo tiene? ¿El Windows XP pajeitor? Resulta que por la noche, Robby se metió en la cama de Alex y la chica se lo cuenta a la madre, a la cual no parece extrañarle por el shock que sufrió el chico cuando se llevaron a la madre en una ambulancia. ¡Pero mira al gorrón este que les anda vaciando el frigorífico! ¡Gumias! ¡Ansias! ¡Zalorpas! Robby tiene un amigo imaginario con el que juega a la Xbox con la Kinect. Ben tiene una idea, apagar todas las luces y grabar con su cámara utilizando la visión infrarroja para que sean visibles todos los puntos de detección que usa Kinect. Así que se graban bailando, y al revisar la grabación, Ben una silueta moverse junto a Robby. Alex le enseña a los chavales, pues, el típico vídeo donde te dan un susto con un grito. ¡Pero vamos a ver, pedazo de idiota! ¿Sabes que Robby está traumatizado, que está pasando por un mal momento, y le haces este tipo de bromas? Por algún motivo que desconocemos, Alex sigue grabando en su casa a Ev... Pues porque sí, y se encuentra una lámpara moviéndose. También se asusta cuando su madre llega a casa. Pero por fin, llega el momento que todos estabais esperando. ¡Fantasmas, diréis! ¡No! ¡Llega la noche número uno! Alex se ha levantado porque ha oído un ruido, y descubre que Robby no está en la cama, sino frente al Kinect, y que algo pasa por detrás de él. Al día siguiente, la chavala le muestra la grabación a Ben, que se acojona. Alex también se lo muestra a su padre, pero se piensa que es un montaje. Por la noche, la rubia hace otra videollamada con Ben, que le gasta una broma porque ya estaba en su casa. Espera, ¿se ha colado en la casa de la chutera? Podemos ver una sombra CGI mal hecha tras la puerta, pero luego vemos a Robby claramente. También vamos a ver que la cama se deshace continuamente. Alex le propone a Ben que configure todos los ordenadores de la casa para que estén todo el tiempo grabando. Así que vamos con la tercera noche, donde Wyatt y Robby se ponen a jugar con el amigo imaginario, y la madre les manda de vuelta a la cama. Al día siguiente, revisan las grabaciones, y la madre le dice a la hija que deje la puerta del cuarto abierta cuando esté Ben. ¡Ya era hora de que alguien se diera cuenta de que este tío está salido! Ahora solo falta que le prohíban abrir el frigorífico. Más tarde, cae una pelota por la escalera, pero se supone que la rubia está sola en casa, y al salir de su cuarto, se encuentra un camino hecho con juguetes que le guía hasta una puerta donde parece que duerme alguien. Luego baja por las escaleras, y por poco le troncha una lámpara. Resulta que Robby estaba en la casa. ¿A quién se le ha ocurrido dejar solo en casa a un niño que además no está bien de la cabeza? ¿A quién? Alex le dice a sus padres que pasan cosas raras desde que llegó Robby, pero evidentemente ninguno le hace caso. A todo esto, ¿por qué no revisa las grabaciones? ¿Y qué pasó con la grabación de la noche anterior? Ni ella ni Ben vieron al amigo de Robby. Es un misterio muy misterioso. Vamos con la sexta noche, donde la rubia se despierta a las 2 AM y ve que hay varias personas en la casa de Robby. Así que intenta entrar, pero la Ben y sale huyendo. A la mañana siguiente, Wyatt juega con el amigo imaginario de Robby. Alex le cuenta a Ben lo de anoche, lo cual hace que me pregunte, ¿por qué no le dijo a su madre que había gente en la casa de Robby? ¿Podría haber algún familiar, alguna persona cercana a ellos para que se ocupe del chaval? ¡Es que vamos a ver, esto no tiene ningún tipo de lógica! Robby le ha pintado una serie de símbolos en el cuerpo a Wyatt para que pueda ver a su amigo, pero Alex se los borra. Al día siguiente, revisa las grabaciones y encuentran ese símbolo en internet, donde se dice que está relacionado con rituales para que un demonio se introduzca en un niño. Para la posesión, se tienen que cumplir 3 fases. La primera fase es la de activación, en la que el huésped tenga un comportamiento preternatural. La segunda fase es la de sacrificio, en la que el huésped derrame la sangre de una criatura inmaculada. Así que Ben aprovecha la ocasión para ofrecerse a desflorar a Alex y que así ella esté protegida. Jeje, no pierde ocasión el jodío. La tercera fase es la de suscripción. ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! ¡Y no lo haces, te poseo! Bueno, en realidad no llegan a decir cuál es la tercera fase. Entendemos que el guionista lo reserva para el final. Ah, y sale volando el cuchillo que estaba usando la madre. Noche número 8. Se cae un libro justo delante de la cámara. ¡Qué casualidad! Al día siguiente, la madre se va y Robbie convence a Wyatt para que vaya con él. Pero Alex les ve y les sigue, entrando también en la casa del chaval. Así que cuando va a llevarse a su hermano, aparece Katie, que le da las gracias por cuidar de su hijo. Noche número 9. Cae el cuchillo que desapareció. Que digo yo que estaría flotando en el techo, ¿no? Nadie lo vio. Llega un nuevo día, donde podemos ver que hay un montón de cosas que han cambiado de lugar con respecto a la noche anterior. Alex quiere saber por qué Wyatt fue a la casa de Robbie, y le cuenta que Katie quería conocerle. Además, le dijo que tanto él como Robbie son adoptados, y que su otra familia tiene que recuperarle. Llegamos a la noche número 10, donde se abre la puerta del cuarto de Wyatt, el cual baja al salón, donde parece responderle a alguien diciéndole que no se llama Hunter. Y justo cuando la silueta está detrás de él, llega el padre. Al día siguiente, Wyatt le cuenta a su hermana que Robbie le dijo que ya le ha preparado y que ha llegado su hora. La madre deja al chaval dándose un baño, pero algo tira de él sumergiéndole. Un rato después, el chaval sale del agua. Así que sigamos ahora con la noche número 11, y los padres discuten porque la señora le dio a Alex un somnífero para que se pudiera dormir. ¡Madre del año! ¡La madre del año! Así que ya tenemos la excusa del guionista para que Alex no se entere de nada cuando le quitan la sábana, ni tampoco cuando la pone a levitar. Pero al día siguiente, la chica vuelve a estar en la cama y arropada. ¡Qué fantasmas tan majos, eh! Te arropan y te dan un besito de buenas noches. Luego se da cuenta de que su hermano ha escrito en la puerta el nombre de Hunter, y le dice que es así como se llamaba antes. Estamos ahora en la noche número 12, donde Alex descubre que la puerta del garaje está abierta, pero luego se cierra y queda atrapada dentro, ya que Katie estaba en la casa, aunque nadie sabe cómo entró. El coche está en marcha y el humo está asfixiando a Alex, así que rompe una ventanilla. Se mete dentro y destroza la puerta del garaje. Mientras, Robby se esconde, pero Katie le encuentra, y cuando llegan los padres, sorpresa, no creen a su hija. Al día siguiente, Katie está de nuevo en la casa, pero no hemos vuelto a ver a Wyatt. De repente, la madre vuela y también aterriza. Luego, Katie se lleva el cuerpo. Ben llega a la casa buscando a Alex, pero no ve nada raro. Lo extraño es que no haya sangre en el suelo, a pesar del golpe. Y lo primero que hace Ben Snyder es asaltar el frigorífico. Muy bien, chaval. A todo esto, los ordenadores llevan días grabando imágenes. ¿Tienen un disco duro infinito o cómo va esto, señor guionista? Ben intenta revisar las imágenes, pero Katie le troncha el cuello. ¡Te está bien empleado! ¡Gorrón! ¡A saltaneveras! ¡Tragaldabas! Alex y el padre llegan a casa, pero resulta que han visto a Katie fuera con Wyatt. Así que el padre irá para allá mientras la rubia llama a Ben, y se da cuenta de que el teléfono suena en su ropero. Pero algo la saca del cuarto. La chica va a buscar a su padre a casa de Katie, al cual estampanan contra una pared y se lo llevan. Alex encuentra a Katie que quiere atraparla, y aunque intenta huir, Katie se la carga. O eso suponemos. Y bueno, lo que hemos comentado otras veces. Esta saga es el ejemplo perfecto de cómo triunfar con el marketing. Costó 5 millones de dólares y logró recaudar 140. Con lo que obviamente siguieron haciendo más partes, claro. ¡Fin! ¡Am! ¡Veem! ¡Veem!